Continúan ocurriendo fraudes a manos de ladrones que se hacen pasar por trabajadores de San Diego Gas and Electric. Esta vez la víctima fue un restaurante hispano en Point Loma. Yaoska Machado nos tiene los pormenores desde la sala de redacción. Adelante Yaoska, muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Te cuento que fueron casi mil dólares los que perdió el dueño de un restaurante cubano aquí en San Diego luego que lo llamaran amenazándole con cortarle la luz inmediatamente, si no pagaba en efectivo. A tan solo cuatro meses de haber abierto sus puertas sobre el bulevar Point Loma, en Bargo Grill, un restaurante caribeño, vivió el sin sabor de una estafa por parte de supuestos trabajadores de la luz. Llegó el bill y dijeron que le iban a cortar, pero él había pagado con tarjeta y le dijeron que no querían tarjeta, que querían efectivo. Y el bill llegó de mil dólares, algo así. Alfonso Posadas, cocinero del lugar, relata que fue el 27 de diciembre que el dueño del negocio recibió la llamada telefónica que lo obligó a pagar la factura que tenía trazada. Sin embargo, este viernes pasado se llevó una amarga sorpresa. Un empleado de San Diego Gas & Electric, uniformado y con identificación, llegó al restaurante a desconectarle la electricidad por falta de pago, por lo que el dueño inmediatamente llamó a la compañía de luz, donde le informaron que no habían recibido ningún pagaré y que ellos nunca cobraban en efectivo. Es importante que sepan que nosotros no pedimos información de pago a través de teléfono, siempre se manda por escrito. San Diego Gas & Electric agrega que ellos tampoco envían personal a las casas o negocios a cobrar una lección que está pagando con creces este restaurante. Nos afecta bastante porque hay veces que no tenemos, o sea, hay cosas que se ocupan y no se pueden comprar porque perdimos el dinero. San Diego Gas & Electric recomienda que si usted tiene cualquier duda, comuníquese directamente con ellos al 1-800-411-7343. Carlos.